No son metáforas, son recuerdos, no son lágrimas, son goteras en la memoria que empapan nuestras fotos por culpa de la poesía. Voy a escribir un poema social que hable de nosotros, que es ser pareja, no es pintarse en un cuadro y colgarnos en la pared. Ser pareja es aprender a hablarle a la cara al miedo, encontrar el valor para mirarse por dentro, para ser más grande por fuera y encararse a la vida sin chaleco antibalas. Si te quedas a mi lado, prometo, no quiero que seamos espectadores en una vida de bajo coste, quiero ser el protagonista de todas tus revoluciones, escupirle en la cara a los ministros, insultar al presidente, lanzar piedras contra la corona, fugarnos del país después de poner una bomba en la junta anual de tu empresa y que hablen de nosotros en los periódicos y en las puertas de embarque de los aeropuertos. Mi chica revolucionaria, ya sé que defazo demasiado cuando no duermo, pero es que cada día me gusta menos viajar sin ti e imaginarte perdiendo el tiempo en esa oficina de mierda con vistas a la calle más fea de Madrid para llegar a fin de mes haciendo malabares con mil euros. Tú y yo no somos de contratos ni de rutinas indefinidas, somos más de comer helado de cajeta a las tres de la mañana y leer poemas en pelotas después de corrernos juntos. Pero a veces me duele el mundo y este puto sistema devora personas y odio a España y a los banqueros y a las compañías telefónicas y a las aéreas y a los obispos y a los pedófilos y a los fachas congresistas del Congreso. Y nada, que te echo de menos, que voy a masturbarme pensando en nosotros y voy a despedir a mi psicóloga para huir contigo, mi chica revolucionaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!